¿Qué? No, él trabajó 15 años de paladuría. Cuenta la leyenda que... Él, este, lo había hecho el bolobán desde hace 60 años. ¿De hace cuánto? El viejito tiene 92 años. ¿Y todavía hace bolobanes? Hace bolobanes, sí, él me enseñó. Él me enseñó y... Yo fue mi trabajador y yo yo todo eso. ¿Le pasó la técnica a Chablín para hacer bolobanes? Estaba haciendo bolobanes y me mandó a decir que... Me puede decir que yo voy a ayudar porque ya no va a dar barco, yo bastante. Y fui a ayudarle, güey. Y como soy canadero, lo agarré. ¿Sí, cómo se dice? Este bolobán, dos días y no lo aprendo. Usted fue su sensei y usted fue su discípulo. Pequeño grillo. ¿Usted fue su pequeño saltamonte? Exactamente, encima esto, encima esto. Aquí podemos ver el avatar de los bolobanes. ¿Y ese viejito era una... ¿Qué onda? ¿Usted era donde lo aprendió? ¿Esto lo aprendió? Otra subespecie de... Esos especies tragaderas de bolobanes. ¿Dónde lo aprendió el viejito este? ¿Dónde lo aprendió los bolobanes, viejito? Hace como 60 años. No, no estaba abierto, güey. Él le contaba, estamos haciendo pan y no ha contado. Los antiguos mayas le enseñaron la técnica. Vamos, ese, ese. No, no, ese. La verdad que quise hacer un... Un hot cake no le salió y le quedó ese chapuador y ahí salió... Y esto lo debió dar a 5, ¿no? Sí, mira. Estamos haciendo pan, ¿no? Estamos también haciendo pan, ¿no? La misma mierda, pero no le ha contado. Quítate tú. Y me decían hacer bocadillo. ¿Qué bocadillo? Sí, sí, sí. Estamos hablando hace 25, 20 años. ¿Qué bocadillo? Porque ellos son, como eres un yo-ojaqueño, pero... Ha caminado un chingo, la experiencia, güey. No tiene estudio, pero... Porque ellos son, ya se hacen de madre, se le pone carne. ¿Cómo va? Pues, ¿cómo voy a comer masa con carne? Sí, güey, no. Está ahí echado, güey. Desde...